Cuando estás muy sola, sola en la calle Con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor Necesitas a alguien que te acompañe Le estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón No, no puedes ser feliz Con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor Oh, dame tu amor a mí Le estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón No importa el lenguaje, ni las palabras Ni las fronteras que separan a nuestro amor Quiero que me escuches y que te abras Le estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón No, no puedes ser feliz Con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor Oh, dame tu amor a mí Le estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón No, no puedes ser feliz Con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor Oh, dame tu amor a mí Le estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón A tu corazón No, no puedes ser feliz Gracias.